Fue genial, fue un concurso que duró tres meses y mis palabras para escribirlo fue, no sé, experiencia, grandiosidad, tal vez en cierto punto, porque era una competencia a nivel VIP, era en todos los países concursando y el hecho que no ganara y que ganara Costa Rica también sin corte y representaba el país en la calle. Gracias a la casa matriz, entonces fue una experiencia. Mi compañero, la representación, digamos, del turno en sí, del aeropuerto y en Costa Rica fue de las mejores. Para mi familia fue de gran orgullo, de hecho que por ahí hay un video con mi mamá y mi mamá súper contenta. Y para mis amigos fue como, sí, Javier, te amo, como hacerme notar. Un concurso que me abrió las puertas y nada, lo viví al máximo, viví la experiencia al máximo y lo disfruté. Lo disfruté cada día que vine a trabajar y que hice juntos porque de eso se trataba, de disfrutarlo. Nada, eso fue como, no me lo puedo creer. No sé si han estado en concursos de premio o han visto en la televisión que se ganó un auto, que se ganó un viaje a Formula 1. Fue el regalo o el premio al esfuerzo de tres meses que venías a trabajar días, días libres. Este, ¿por qué? Porque tenía una meta clara, porque quería también cumplir esa meta y lograrlo fue difícil. Y ese día que me dijeron, Javier, pues este es el ganador, fue como un respiro y ya, sí, el trabajo día a día lo compensaba al 100 por uno. Ok, entonces, la idea. Este, Free Friday, como concurso, tal vez no sea el enfoque de concurso, pero sí, este, nada, disfrutarlo. Disfrutar cada momento, vivir el trabajo en equipo también, estar con los compañeros y también disfrutarlo con ellos, porque también puede ser un concurso adentro, pero si no disfrutamos el día a día con nuestros compañeros en tienda, y al final va a ser un día de aburrido. Entonces, disfrutarlo al máximo y disfrutar de este nuevo concurso y la iniciativa que nos está dando la empresa y vivirlo, vivirlo al máximo. Los invito a que participen y que se lleven, este, esos premios y el premio mayor, que ahorita, este, está, está súper bueno y, nada, a ponerle, a vender bastante y a, y a generar esas experiencias nuevas en este año.